Entiendo que sea en un... No, a ver, lo decide el presidente. Entiendo que en el trayecto que va a haber del Congreso en contramano, digamos, por Avenida de Mayo hasta Casa Rosada, entiendo que él si tiene ganas se va a bajar y si la seguridad se lo permite. Pero no, la verdad es que no lo sé, porque lo define él sobre la marcha. Si se baja o no se baja del auto. ¿Hablas con él ahora? ¿Qué te dijo? ¿Cómo está? ¿Cómo lo encontrás? Está bien, está bárbaro. No, te diría que nunca lo vi mejor. Está contento, está esperanzado. ¿Se prevé que el discurso sea de una hora ante la gente o más? ¿O menos? No lo sé porque, por supuesto, no lo hay que ver en los hechos. Yo creo que va a ser un discurso de 45 minutos, pero bueno, no lo sé. Me están preguntando cosas que es imposible que yo las sepa. ¿La reunión con Celeski en Casa de Gobierno? Esperen que me están afeitando. ¿Quién de Max a la Argentina para terminar? Sí, voy a terminar tirado contra allá. ¿Quién de Max a la Argentina? No lo sé, pregunten en casillería, no lo sé. ¿El proyecto Unibus este va a ser enviado hoy, mañana, lunes? No, entiendo que hoy no. Entiendo que hoy no, pero a ver, todavía esas definiciones no están. Tengan un poquito de paciencia. Vamos a disfrutar... ¿Ahora no vamos a tener conferencias? Chicos, vamos a disfrutar del día. Es un día histórico hoy para todos. Y yo, si ustedes pretenden que yo esté en el Congreso, me debería ir. No, porque no los tengo. Hola, ¿cómo andás? Si se puede precisar, si va a salir 10 y media, más cerca de las 12. No, me parece que va a ser después de las 11, pero por cómo veo el movimiento yo, no lo sé. La verdad que no lo sé. ¿Qué me decían los organizadores? Hola, ¿cómo andás? Hola, Manuel, ¿qué tal? Les deseo todo lo mejor. Gracias, muchas gracias. Por los argentinos. Quería saber, me decía la gente de seguridad que a ellos les habían dicho 11.55 la salida. Mirá, no, la verdad que no lo sé. Entiendo que ahora no va a ser porque no está listo. Va a ser después de las 11. ¿Qué es lo que está con la idea de 12, pero Manuel? Todo, digo, soy muy cuidadoso con lo que digo porque estamos terminando de definir detalles, pero en principio la primera conferencia va a ser el lunes a primerísima hora. Entiendo que en torno a las 8 de la mañana en Casa Rosada, sí, en Casa Rosada. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Me voy rápidamente con Carola Azul.